¡Suscríbete al canal! 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 No, mamá, rica... Último video. Oye Nova, ¿todo bien? Escuché que se está inundando Chile. ¿Están buenos? El camino me encontré con su brillo. La Gran Magneto. Hey Johnny. Fílmame Johnny, fílmame Johnny. Fílmame. Gonzalo, dale boludo, en serio, 35 años. ¿Qué voy a ver el Magneto? En algún momento tenés que parar, Gonzalo, en serio, te digo. ¿Estás saliendo del subte como Magneto, Choy? Dale. ¿Tengo todos los metales, Choy? Basta, ya está. No te da vergüenza. ¡Ay! No te cagas, Choy. ¡Vamos! 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 Oye Nova, ¿todo bien? Escuché que se está inundando Chile Ay hijo, usted ¿Dónde está el centro de la escena? No, no estáis ¿Por qué no estoy en el centro de la escena? ¿Dónde debería ser? ¿Puedo ir a jugar la voz a la skyrim? ¿Puedo usar la voz de la escena? ahhh ahhh it's a nice day for a a girl putas 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 todos espero putas putas